¿Va a personarse la Junta de Castilla y León en el juzgado de instrucción número 2 de Valladolid en los casos de Arroyo y de Portillo? Señor San Vitorio, le llamo al orden por segunda vez. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, usted formula las preguntas como quiere. Había preguntado otra cosa distinta. Yo lo que sí que le puedo decir es que la postura de la Junta, en este caso que está abierta en este juzgado, está adoptada conforme a los informes de los servicios jurídicos. Para réplica tiene la palabra el señor Izquierdo. Sí, gracias de nuevo, señora presidenta. Mira, al señor Herrera le produce mucho asco los casos de corrupción de su partido, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Pero, curiosamente, no le oímos decir nada absolutamente de lo que ocurre con los casos de corrupción en su propio gobierno. Curiosamente, mientras el presidente de la Generalitat dice que va a ejercer acciones contra aquellos gestores de empresas públicas que han saqueado dinero público de las empresas de la Comunidad Valenciana, el presidente Herrera no dice nada sobre la personación para intentar recuperar el dinero en los 55 millones de euros saqueados en los casos de Arroyo y de Portillo. Esta es una gran paradoja, ¿no? Que el presidente de la Junta de Castilla y León le produce casco algo de otra comunidad valenciana, pero, sin embargo, no imite a su homólogo ejerciendo acciones judiciales en los casos asquerosos. Esto sí que es quedar como cagancho en Almagro, como bien decía el presidente de la Junta de Castilla y León. Porque, mire, su fariseísmo llega a tal punto que ustedes son capaces de apoyar aquí una iniciativa para amparar a los funcionarios que denuncian los casos de corrupción en el mismo momento que deniegan la comparecencia del funcionario que denunció los casos de Arroyo y Portillo en la comisión de investigación que hay en estas Cortes de Castilla y León. Ese es su fariseísmo en relación con la corrupción. Mire, ustedes no se personan porque están poniendo por delante los intereses de su partido antes que los de Castilla y León. No se personan ustedes porque hacerlo en calidad de perjudicado o, peor aún, de acusación significaría reconocer que algunos nombramientos del señor Herrera también le han salido rana, como a la señora Aguirre. Que algunos altos cargos de la Consejería de Economía, en connivencia con algunas empresas, presuntamente han saqueado 55 millones de las arcas públicas de esta comunidad autónoma. Por eso ustedes no lo hacen. Porque personarse significaría ejercer acciones contra altos dirigentes del Partido Popular, que es lo que ustedes llevan intentando evitar permanentemente con supuestos informes que ni la Fiscalía se cree en ningún momento. Mire, ¿cómo no va a haber saqueo cuando saben ustedes que han comprado terrenos a unos intermediarios con los que habían llevado a cabo el tejemaneje de la compra del edificio de Arroyo? Perdón. Mire, en los casos de corrupción suele haber cinco tipos de protagonistas. Quienes se corrompen dentro de la Administración, quienes lo hacen fuera, quienes lo denuncian, quienes tratan de encubrirlo y quienes desde fuera vilipendian a quienes tratan de denunciar los casos de corrupción. Ustedes en este momento están en los de los encubridores y nosotros vamos a estar en los de la denuncia de la corrupción. Por eso, ya les anuncio, señores del Partido Popular, que el Partido Socialista se va a personar en este caso judicial para defender los intereses de los castellanos y loneses y sus dineros. Ahora tiene usted, señora consejera... Arde el silencio, por favor. Continúe y termine, señor izquierdo. Tiene que terminar. Termino ya. Termino ya. Tiene usted, señora consejera, la oportunidad de decir ahora si nos acompaña personas al juzgado número 2 de Valladolid o si, por lo contrario, van a seguir ustedes anteponiendo los intereses de su partido al de la ciudadanía de Castilla y León. Muchas gracias. Para duplicar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor izquierdo, ha enumerado usted cinco clases de personas relacionadas con la corrupción. ¿De qué clases usted? Por lo que ahora le voy a decir. Hay varias cosas que quiero puntualizar, porque en estas cosas hay que ser muy rigurosos y muy serios y no hacer política barriobajera como la que usted hace. La Junta no ha renunciado en ningún momento a la defensa de los intereses públicos. El Ministerio Fiscal no ha pedido a la Junta que se presunen las diligencias previas. No, no se equivoquen. Ha sido el juez, mediante oficio de 3 de noviembre de 2015, el que ha ofrecido acciones a la Junta para personas y a instancias del Ministerio Fiscal. Y el juez señala que, aun cuando la Junta no se muestre parte en la causa, no por esto se entiende que renuncie al derecho de reparación y o indemnización civil que a su favor pueda acordarse sentencia firme, siendo el Ministerio Fiscal quien en su nombre ejercitará las correspondientes acciones y solicitará, en su caso, la condena a la indemnización que proceda, salvo constancia expresa de renuncia a la indemnización civil, renuncia expresa a la que no hay en este momento ni la habrá, señor Izquierdo. Señoría, la Junta de Castilla y León tiene plena confianza en la justicia, en el Ministerio Fiscal, en lo que no tenemos confianza es en ustedes, los socialistas. Porque en este momento, y analizadas las actuaciones judiciales, no hay elementos para constatar la existencia de perjuicio patrimonial. Y en ese sentido, tiene singular importancia el informe de tasación del perito designado judicialmente, que aporta unas tasaciones del edificio de Arroyo y del suelo de Portillo, y digo designado judicialmente, por encima del precio que ha pagado a Deparques. Por lo tanto, mire usted, lo único que hacen es presunciones y juicios sumarísimos para dañar al rival político, que es vergonzoso, que además, si no afectaran al honor y a la profesionalidad de empleados y altos cargos, pues podríamos admitirlo. Pero es que afecta a personas tan dignas y tan responsables en su trabajo como puedan ser ustedes. Mire, en Asturias parece que tampoco dice nada el presidente socialista, y yo tampoco voy a hacer juicios sumarísimos a nadie, pero tampoco lo voy a hacer contra usted. Pero usted sabe por qué ha formado parte de un Consejo de Administración, en su etapa de director general del Principado, porque formó parte de alguna empresa con decisiones más que discutibles y discutidas, que se llamaba SOGEPSA, y que ahora está muy de actualidad, y por eso lo traigo a colaciones, porque estos días ha presentado precisamente un preconcurso. Usted estuvo de miembro en el Consejo de Administración. Se lo repito, señor Izquierdo, vamos a ser rigurosos y serios, como si estuviéramos en el lugar de esas personas que, hasta que no se demuestre lo contrario, son honorables. Y, por favor, no piense que yo no voy a defender los intereses de la comunidad, como todo el Gobierno lo hacemos. Lo vamos a defender. Pero esto es plenamente compatible con los juicios paralelos que ustedes hacen. Muchas gracias. 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 Gracias.